Mientras vos dormías, el Señor preparó las maravillas de este día. El sol que estalla en la ventana, la manzana que brilla en el árbol, el amor redondo que cesa naranja. Si todo es nuevo, ¿por qué no serlo vos también? No le tengas miedo a la soledad, que solo por ella te conocerás. Cruza sin temores por la oscuridad, después de la noche amanecerá. Vaya donde vayas, siempre es tu país, vive tu presente y serás feliz. Anda tranquilo, sin preocuparte, Dios va contigo. A todas partes, siempre. Entonces, canta, 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 canta tu canción. No hay mejor alivio para el corazón. Sueña, 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 no dejes de soñar. Tu sueño del presente será tu realidad. Ayer soñé que podía y hoy puedo. Vuela, 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 no dejes de volar. Que tu sueño decida dónde quiere llegar. Canta tranquilo, sin preocuparte, Dios va contigo. Es tu copiloto a todas partes. Gracias. 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 Gracias.